El IBEX 35 vuelve de las vacaciones de Semana Santa teniéndose de rojo. El selectivo español ha caído un 0,53% este martes hasta situarse en los 9.549 puntos. De hecho, pocas compañías han logrado acabar en verde la sesión de hoy. Las que más han subido han sido Técnicas Reunidas, Inmobiliaria Colonial y Siemens Gamesa. En cambio, las compañías que más han descendido esta sesión han sido Grifols, que han perdido cerca de un 3,5% seguidas de Indra y Melia Hotels. Cabe hablar más en contexto de dos compañías. Por un lado, Mediaset, que también ha caído cerca de un 0,5% a pesar de haber aumentado la audiencia a diferencia de su principal competidora, A3 Media, que ha vivido una caída similar en el mercado continuo. Por otro lado, Ferrovial también ha sufrido pérdidas esta sesión a pesar de haber recibido un buen análisis por parte del banco canadiense RBC, que ve un riesgo atractivo en la compañía. Fuera de España, en Wall Street predominaban las ganancias al cierre del mercado bursátil español y el protagonista de este martes es Spotify, que salta al parque estadounidense. En Europa, mientras tanto, los principales índices del viejo continente también han cerrado en rojo este martes. El que más ha descendido ha sido el DAX 30 alemán, más de un 0,7%. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.